Tras superar los análisis y pruebas de lente internacional, la Biblioteca Pública Cultural La Leonera recibió el premio que resalta su aporte a la sociedad y el medio ambiente. Se destaca las huertas comunitarias, el muralismo ambiental, las redes de emprendimientos y la educación ambiental para niños y niñas. También tenemos un grupo de mujeres ecowuerteras, son mujeres emprendedoras de nuestro corregimiento, también se han incluido a ellas hombres del corregimiento, donde con ellas hacemos un proceso de conservación del medio ambiente con productos orgánicos. Ser el único centro que cuenta con espacios verdes recreativos le permitió vencer en Cork, Irlanda, a otras aspirantes al premio provenientes de países como Bélgica, España, Noruega, Finlandia y Estados Unidos. En primer lugar a la conservación del ambiente, en segundo lugar a la promoción de lectura, escritura y oralidad, a la formación de clubes de lectura alrededor de temas ambientales. Camino al barrio promueve la exploración artística a través de la recuperación del material reciclable, dándole otros usos al cartón y el plástico. También fue destacado el uso de energía solar que se implementará en las 61 bibliotecas de la República de Cali. Gracias por ver el video.